en planos a 57,6%. Capeco considera que se cumplirá la meta de la asociación. A6, venta de viviendas consolidarían su recuperación con el crecimiento de 10% en el 2019. Pese a la coyuntura política y económica, el índice de participación de proyectos en planos aumentó de forma considerable. Aeropuerto de Chinchero Controlaría realizó observaciones al contrato firmado con Corea del Sur. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones que anunció la firma del acuerdo la semana pasada indicó que respondieron a la brevedad a las observaciones hechas SUNAT presenta herramienta en línea que agilizará evaluaciones tributarias y financieras La superintendenta nacional de la identidad Claudia Suárez también señaló que la recaudación tributaria en octubre crecería un 6% interanual El Ministerio de Transporte y Comunicaciones Y dejamos Perú y vamos con... Burbujas de humor y alegría Y vamos con nuestro espacio Cuerno va, cuerno viene, todo el mundo se entretiene Un tipo comenta en el bar Mi mujer se ha escapado con mi mejor amigo Y uno dice, ¿con tu mejor amigo? ¿Y quién es el tipo? Dice, no lo sé, pero quien quiera que sea desde ahora es mi mejor amigo Una pareja entra en un restaurante a cenar Y el camarero le pregunta, ¿qué le traigo? Y el hombre contesta, a mí, tráigame una langosta y una botella de su mejor vino Y el camarero, y a su señora Y dice, a mi señora envíele un mensaje y dígale que me tendré que quedar en la oficina toda la noche ¡Gracias! 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 Radio Barça Italia El programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana Radio Barça Italia El programa de peñas barcelonistas de lengua italiana Conducen con ducono más morgante Alberto Polinori Mañana jueves a las 21 Domani y jovedí a las 21 Aquí, aquí, en Radio Roma Futura punto it Y ahora nos vamos a... ¡Sí! Venirás, suave a mi amor, suave a mi esposa, suave a su voz. 12.57 del mediodía en Río de Janeiro. Hace nada más ni nada menos que 32 grados y el cielo está parcialmente nublado. 16.57 en la ciudad eterna. Hace 20 grados y el cielo está parcialmente nublado. 16.57 en la ciudad eterna. Y ahora la música du Brasil. 16.57 en la ciudad eterna. Y llega la mítica Rita Lee con el tema Oveja Negra. Se lo dedicamos a Dorotea Fernández que nos escucha desde Paraná. Entonces para vos, Dorotea, Rita Lee y Oveja Negra. Dale, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!